Tarde del jueves 7 de julio del 2022, fue reportada la presencia de un espectacular ovni en forma de disco que se desplazó velozmente sobre la ciudad del Cairo en Egipto. El avistamiento tendría lugar en las cercanías del aeropuerto internacional de esta localidad, ya que en el análisis del video fue reconocida la presencia del obelisco de Ramsés II, el cual fue colocado en este punto como emblema de la terminal aérea. El misterioso objeto destaca por la gran luminosidad que proyecta todo lo largo de su estructura, así como por la gran velocidad a la que se desplaza y la manera en la que se pierde en el horizonte. Los cables de energía que se observan en la toma han permitido establecer referencias de la distancia y altura a la que se movía, la cual es realmente baja y peligrosa, considerando que este ovni se movía muy cerca de un aeropuerto. Los días más tarde, el sábado 9 de julio del 2022, un objeto de características muy similares fue videograbado sobre la ciudad de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. En esta ocasión, el visitante fue observado cuando se mantenía estático en el cielo. El testigo, durante el desarrollo de la grabación, realizó acercamientos y tomas abiertas para tener claras referencias del punto donde se situó este objeto de muy probable origen no humano. Del mismo modo, destaca por la gran luminosidad que proyecta en toda su estructura. Observen el comparativo. Sorprenden las enormes similitudes entre ambos objetos, los cuales fueron registrados en dos ciudades diferentes separadas por miles de kilómetros. Una vez más apuntamos que estas son claras evidencias de una oleada ovni en desarrollo en nuestro planeta, y que nos revela que los visitantes cada día están más cerca de nosotros. Sorprenden las enormes similitudes entre ambos objetos, y que los visitantes cada día están más cerca de nosotros. y que los visitantes cada día están más cerca de lo que nos permitieron fijar en iniciales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.